¿Estamos feliz por el golito que ha hecho el equipo empate? Pues sí, es verdad que se ha trabajado bastante bien el partido durante todo el partido y al final con el gol se ha conseguido un empate bastante importante y ahora hay que rubricarlo en casa contra Lucena. Ha salido a su equipo, además en un campo que todos sabemos que era muy difícil y la sensación de eso es que es buena. Sí, la sensación del equipo es bastante buena, llevamos una dinámica en los últimos partidos muy buena. Se está viendo, como ha dicho Iván, el reflejo grada en el campo, se está viendo que hay una simbiosis bastante buena y hemos llegado al momento clave bastante bien. Hoy era una piedra importante en el camino y se ha salvado bastante bien. El equipo ha dado la cara en todo momento y ahí está el empate. Yo te quería preguntar sobre todo que durante la semana habéis insistido mucho en ser solidario durante el partido. Habéis jugadores rapidísimos, sobre todo por las ganas, por la turismo y tal. Y habéis sido muy solidario hoy, ¿no? Sí, yo creo que esa ha sido de la base. Sí, sabíamos que ellos físicamente están muy bien. El cuerpo técnico de ellos trabaja fenomenalmente, como bien conocemos. Y sabíamos que sobre todo la primera parte y los últimos minutos iban a llegar bastante bien. Los primeros 20 minutos ellos han metido un ritmo bastante importante y nosotros hemos estado aguantando. La segunda parte, a raíz del gol de ellos, creo que el equipo se ha soltado un poco más y ha empezado a jugar un poquito más liberado, más suelto y han llegado a las ocasiones de gol que incluso hemos podido tener alguna ocasión para llevarnos al partido. ¿Y han hecho penalti? Sí, yo creo que el balón se ha quedado ahí suelto, me ha adelantado al jugador y me ha hecho penalti. Linier en este caso y el árbitro no lo han visto. Igual que yo fallo, ellos también fallan y no hay más que decir. Sí, Linier en general yo creo que ha habido algún tramo de la segunda parte en que ha empezado a pitar muchas faltitas a favor de ellos, pero bueno, como ya te digo, son humanos. Igual que yo me equivoco jugando, ellos también se pueden equivocar. Por último, pensando ya en lo siguiente, decíamos que objetivos, primero asegurar, ¿no? ¿La Biblia y luego quién sabe? ¿Pensáis en el segundo puesto? Nosotros estamos pensando partido a partido, en verdad. Yo no miro más allá, hubieron, como bien dicho, una prueba importante, la hemos saludado bastante bien, con muy buenas sensaciones y ahora tenemos en casa que hay que sacarlo sí o sí, los tres puntos y ya pues nosotros tenemos que sacar los dos partidos que tenemos y ya viendo los demás, los resultados que tenga, pues ya verá dónde nos toca. Pero lo importante es acabar con esta buena dinámica, con buenas sensaciones que seguro que va a venir bien para lo que viene.